En diciembre saltaban las alarmas. Netflix iba a perder las 10 temporadas de Friends y los clientes de la plataforma no estaban muy contentos. Los datos de las webs que controlan la popularidad de los títulos de Netflix, que informaban que Friends era un éxito entre los usuarios, no mentían. Al final Ted Sarandos y Reed Hastings desembolsaron 100 millones de dólares para retener los derechos durante 2019. Y, cuando finalice este contrato con Warner Bros., Netflix tendrá un buen problemón entre manos. Warner Bros. ya ha avisado, a finales de 2019 estrenarán su propia plataforma de contenidos en Estados Unidos y piensan tener allí sus joyas de la corona. Entre ellas está Friends, que compartirán durante unos meses hasta que Netflix pierda los derechos con la llegada de 2020. Está por ver si esto incluirá los derechos en el resto de mercados pero existe la posibilidad de que inicien una guerra fría, de la misma forma que está sucediendo entre Disney y Netflix desde que Mickey Mouse planea su propio servicio. De momento, las series de Marvel, que pertenece a Disney, están siendo canceladas una detrás de la otra. Netflix ya está perdiendo activos importantes por culpa del nuevo servicio de Disney y en breve, perderá los de Warner Bros., si el estudio decide tener sus series en exclusiva por un lado, están las consecuencias directas de perder Friends. Es un contenido muy popular que funciona muy bien entre los abonados y, con 236 episodios a sus espaldas, ofrece un montón de entretenimiento. Es un buen motivo para darse de alta en la plataforma y perder a los seis del Central Perk, teniendo en cuenta que los numerosos fans son obsesivos y pueden ver la serie una y otra vez, será doloroso. Pero existe otra razón para estar preocupados. Warner Bros. tiene otras joyas de la corona que quiere explotar en exclusiva en Warner Media, la inminente plataforma. Por ejemplo, The Big Bang Theory, que lleva 12 temporadas en antena, y es otra de esas series que funcionan como un tiro en las reposiciones. Lo mismo se puede decir de Dos Hombres y Medio y sus 262 episodios, que eran un verdadero fenómeno de audiencia en Estados Unidos. Riverdale también es de Warner Bros. Katia Yu barra Movistar, Warner Bros. De hecho, ya ha sacado alguna serie propia en exclusiva en su plataforma centrada en DC Comics, como Titans, que aquí ha llegado de la mano de Netflix, y en breve Dawn. ¿Y qué otros títulos tienen? Supernatural, Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow o una serie que funciona muy bien entre el público juvenil de la plataforma N.E. U, como Riverdale. Son decenas de títulos que, si quieren tener en exclusiva, puede afectar a Netflix porque tendrán menos posibilidades de adquisición y dependerán mucho más de sus propios contenidos. Eso sí, todavía hay muchos interrogantes en el aire. ¿Warner Media existirá más allá de las fronteras de Estados Unidos? ¿Piensan unificar los catálogos del servicio de Warner Media con el que acaban de estrenar de superhéroes de DC Comics y HBO, que pertenece al mismo conglomerado? Son, más o menos, las mismas que tenemos con Disney, que primero piensa estrenar Disney más solo en Estados Unidos, donde también posee acciones de la plataforma ULU. Riverdale. Por ejemplo, es una serie que funciona de maravilla en sus reposiciones en Netflix USA, si alguien piensa que Netflix produce demasiado, con unos 7. 0.000 millones de dólares anuales, no es cierto. En breve podrían perder activos importantes de su catálogo porque los estudios rivales se están hartando de ponerle las cosas fáciles con éxitos consolidados como Friends y suministrándoles clásicos de animación y del entretenimiento, aquí en referencia a Disney. El proceso de transformación del mercado de los contenidos está lejos de acabar. Solo está empezando una nueva etapa. Netflix produce una barbaridad conscientes que pueden perder su fondo de armario en manos de otros servicios. Netflix. ¡Atención! 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 ¡Gracias!